Senadora Paola Holguín, muy buenos días, bienvenida a Econoticias, representante a la Cámara, Juan Espinal, muy buenos días, bienvenido a Econoticias, Pimpón Político, ¿cómo están? Buenos días, doctor Juan Pablo, un saludo para usted y para todos los televidentes de Econoticias a esta hora. Hola Juan. Bueno, mientras saludamos a Juan Espinal, Senadora Paola Holguín, los dos años del gobierno Petro, ¿se raja el gobierno y por qué se raja? Gracias, doctor. Adicionalmente, como lo decía ahora el exministro, las cifras económicas no son buenas, la caída de la inversión, la caída de las exportaciones, estamos viendo un manejo de relaciones internacionales basados en la afinidad ideológica que a veces raya en complicidad criminal y que está muy lejos de estar encaminada a los intereses de Colombia. Yo creo que incluso en el tema de corrupción no hemos tenido un gobierno con tantos escándalos de corrupción como este y desde el proceso 8000 no habíamos tenido un gobierno con tanta ilegitimidad e ilegalidad en su elección. Entonces, creo que este ha sido un gobierno del cambio, pero en reversa. Bueno, representante Espinal, dos años del gobierno Petro. Juan Pablo, ¿cuántos ministros se han cambiado y qué es lo que pasa con la ideologización del gabinete ministerial? Juan Pablo, mire, más de 34 ministros, 54 viceministros, realmente aquí vemos una inestabilidad e improvisación del gobierno nacional. Y yo quiero prender una alerta que hemos insistido en los últimos días y es que se está desabastecimiento, hay un desabastecimiento de gas en el en el país. Para nosotros en el año 2025 necesitamos 120 gigabete de gas. Tenemos un déficit del 7 por ciento y solamente hay 43 gigabete U. Entonces, realmente hay que hacerle un llamado al gobierno nacional porque si ellos continúan con esta política de los hidrocarburos, nos van a poner a quemar leña a todos los colombianos. Y yo insisto en esto, Juan Pablo, porque todo es completamente delicado. Los temas económicos que hablaba el ex ministro de Hacienda, los temas de seguridad en los que viene, insistiendo la senadora Paola Holguín. Pero el tema de la seguridad energética en el país es un tema completamente difícil y complejo. Cuando uno escucha al ministro esta semana en el Congreso de la República, pues parecíamos que estéramos escuchando nuevamente al presidente de la República el 20 de julio. Porque parece que ellos gobernaran en Narnia y no, están gobernando en Colombia, donde la crisis energética está completamente en un SOS, donde los niveles de gas de reservas probadas estamos en seis años y donde no hay ninguna alternativa para dar una estabilidad a la seguridad energética. Doctor Juan Pablo. Doctora Paola, senadora de la República, el tema de la seguridad, el tema de la paz total ha fracasado, tiene futuro, lo que pasa en el sur del departamento del Tolima, el cese al fuego. ¿Qué piensa de esto y qué moral le podemos dar a nuestros militares en Colombia con lo que está sucediendo en el gobierno? Doctor Juan Pablo, nosotros tenemos un grave problema con el tema de la paz total y los ceses bilaterales. Primero, una dificultad jurídica y es que hoy no hay claridad sobre bajo qué modelos se están adelantando las negociaciones. Mire, nosotros, el gobierno acaba de anunciar, por ejemplo, una supuesta negociación con el Clan del Golfo y la propia ley de paz total dice que con este grupo, con este tipo de grupos por el perfil, solo se pueden adelantar conversaciones para sometimiento, pero ni siquiera hay claridad sobre cuál sería la ruta de ese sometimiento. En nombre de la paz total se vienen haciendo unos ceses bilaterales que no ha cumplido ninguna de las estructuras criminales, las instituciones que le hacen seguimiento a estos ceses bilaterales han demostrado que las estructuras continúan delinquiendo, los informes muestran que se mantiene el reclutamiento forzoso de menores, el confinamiento, se ha disparado la extorsión. Entonces, yo creo que es un completo fracaso. Pareciera que el tema de la paz total y el mantener abiertas tantas puertas de negociación obedece simplemente al interés político del gobierno, porque cada que se suma una nueva fuerza, el ELN, la estructura de Iván Márquez, todos lo primero que hacen es salir a apoyar la supuesta constituyente del gobierno. Entonces, pareciera que la paz total simplemente tiene como dos finalidades. Uno, permitir el crecimiento del control territorial por parte de las estructuras criminales. Y dos, con el cuento de la paz total, mantener estas estructuras aliadas a una posible constituyente del gobierno Petro. Hablemos sobre las reformas que quedan pendientes en Colombia, representante Espinal. ¿Va a haber un ánimo conciliatorio, por ejemplo, con la reforma a la salud? ¿Qué va a pasar con la cuestionada reforma laboral? Pues, doctor Juan Pablo, mire, yo yo respeto mucho al exministro José Manuel con el tema del acuerdo nacional, pero aquí acuerdo nacional para qué o de qué lleva el presidente Gustavo Petro haciendo un llamado al acuerdo nacional durante estos dos años de gobierno y realmente un acuerdo que no ha trascendido absolutamente a nada. Cuando el Congreso de la República le aprueba algo al gobierno, el Congreso sirve y cuando le archiva alguna reforma, pues inmediatamente se va de frente a atacar a todos los legisladores. Se pretende presentar nuevamente la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma a la ley de servicios públicos, la reforma a la ley minera, que realmente es una reforma al Código de Minas y lo van a presentar como ley para no llevarlo a consulta previa. Y son temas que obviamente nos preocupan y persiste en el Congreso de la República la reforma laboral que la próxima semana van a realizar la audiencia pública, la Cámara de Representantes, seguramente para pasar la pupitre limpio, como hicieron con la reforma pensional. Y también persiste la ley de la creación de la empresa Ecominerales, la empresa estatal de minerales, que realmente nos va a llevar a un monopolio y a estatizar la comercialización y la compra especialmente del oro y del cobre en nuestro país. Entonces aquí yo creo que no hay ninguna voluntad de acuerdo nacional. Acá los partidos políticos como el nuestro, como el Centro Democrático, seguimos firmes defendiendo la democracia, defendiendo los intereses de los colombianos. El presidente Uribe ya se ha reunido tres veces con el presidente Petro y realmente han sido tres reuniones fracasadas porque no escuchan, porque el gobierno, el gobierno nacional hoy tiene un diálogo selectivo de dos sordos que simplemente atienden lo que les conviene. Pero aquí acuerdo nacional, para nada. Aquí lo que tenemos que hacer es garantizar la democracia para que en el 26 tengamos elecciones libres y en democracia. Senadora Paola, ¿cuánto le pondría al gobierno Petro al día de hoy, luego de dos años? De uno a diez. De uno a diez, pongámosle de uno a diez. De uno a diez, ¿cuánto? Perdón, le pongo de uno a diez. Yo creo que siendo muy generosa dos, porque yo no veo en qué ha mejorado el gobierno y mire, se llenan la boca con el tema de la pobreza a punta de subsidios y subsidios que van a ser insostenible por la caída del recaudo, por el exceso de gasto. Este es un gobierno que no tiene ejecución presupuestal, pero que sí ha aumentado el gasto y no aumenta la inversión y seguramente nosotros en lo que queda de este año y el próximo año vamos a sentir en las cifras económicas el impacto de la inseguridad jurídica y la desconfianza que está generando el gobierno. Y ellos hablan mucho de unas cifras que uno no entiende. Entre dos mil veintidós y dos mil veintitrés, Medicina Legal dice que aumentó ocho por ciento el homicidio, el secuestro. Nosotros llegamos el año pasado a más de trescientos casos, trescientos treinta y un caso que es una cifra que Colombia no veía hace más de una década. La trata de personas de dos mil veintidós a dos mil veintitrés creció el veintiséis por ciento. Aumentaron los casos de reclutamiento forzoso. Entonces, cuando uno empieza a ver sector por sector las cifras, yo creo que es muy difícil darle una buena calificación con criterio objetivo a este gobierno. Y usted, representante Espinal, de uno a diez. ¿En cuánto califica el gobierno Petro? Yo me sumo a la generosidad de la senadora. Es que realmente nosotros hemos liderado una oposición crítica. Hemos tratado de proponer temas sobre la mesa ante el gobierno nacional, pero es un gobierno que no que no escucha. Recordemos que el presidente Uribe se reunió con él para plantearle el tema de la reforma a la salud y nada pasó. Fueron más de tres horas de reuniones técnicas. Lo que hace es que en este gobierno no prima el debate técnico con altura, con pruebas y con y con datos. Acá ellos siempre se van al extremo de la ideología y no escuchan absolutamente a nadie. Yo creo que por eso les está yendo tan mal, por eso creo que este ha sido un gobierno de fracasos que a uno le duele por el por el país. Pero bueno, cada quien toma las decisiones que quiera tomar y, por ejemplo, este tema que lo maneja también la senadora y lo ha liderado con el tema de la seguridad y la paz total es un tema que nos preocupa a todos los colombianos. De acuerdo a la última encuesta de Invamer Gallup, el ochenta y siete por ciento de los colombianos sentimos que la seguridad ha decaído. La fuerza pública completamente debilitada. Es un presidente indisciplinado, que improvisa, un presidente que realmente no tiene la ruta de planificación y ejecución como tiene que ser en un estado como el nuestro. Así que realmente a este gobierno le ha ido supremamente, supremamente mal. Senadora Paola Holguín, gracias por estar con nosotros. Representante Juan Espinal, gracias por estar con nosotros. Muy amables. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. A usted y a todo el equipo de Ecos del Convey. Muchas gracias. Gracias por el análisis que están haciendo del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muchas gracias a todos.